Oh, oh, oh You quite a 50 Ah, Uh, 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 beinulz Y ahora se puso pa' mi Dicen que estan sola Que bailaste de dormir Nos vamos solas La noche está por morir Quedan pocas horas pocas horas No vamos de nota loca en mi alcoba Uh, Y ahora se puso pa' mi Dicen que estan sola Que bajaste de dormir Nos vamos solas No vamos solas La noche está por morir Quedan pocas horas pocas horas No vamos de nota loca en mi alcoba Uela boca loca como baja Dentro duro como un dandy, con tu novio vive las sobreaventuras del Billy Manny. No sé qué estás diciendo, pero sigo siendo la mía. Para él no tiene tiempo, a México se pasan los días. Yo hago que ella sonría, pero no quiero controlarla. Ella cruza mi puerta y a su hora se vuelve más larga. Mami, está vuelta pa' mí, conmigo se descarga. En la cama, en su cariño, todo lo que me carga. Ya ven, se puso pa' mí, dicen que están solas. Que vayan antes de dormir, no me amosan solas. Anoche está por morir, quedan pocas horas, pocas horas. Vamos en otra loca en mi alcohá. Y ahora se puso pa' mí, dicen que está sola. Que vayan antes de dormir, no me amosan solas. La noche está por morir, quedan pocas horas, pocas horas. No va a poder, no está loca mi alcohá. Consigo todo lo que quiera, pero antes te quiero ver. Poder hacerte sentir lo que nunca te hizo sentir. El día del tiempo se cansa de esperar. Aprendamos cosas nuevas, tal vez quiero que te atrevas. Y nadie, nadie entera. Yo solo te quiero pedir un favor, que no vayamos los dos a la habitación. No me digas que no, que somos dos, aprovechemos esta situación. Es solo una noche y no me quiero pasar con vos. No me agarres, pero chico, mañana me olvido de todo. Siempre hablo, nunca estoy clean. Yo no soy para ser un king, contigo hoy que seas mi queen. No es lo que sea por ti, ese dulce es así. Yo tampoco quiero venir. Y ahora que se puso pa' mí, me dan pocas horas pa' mí. Ese cuerpo es solo pa' mí, que bien que la conocí. No sé no puedo dormir, todo el día y pienso en ti. Baby, no me mires así, que no me puedo dormir. Y ahora se puso pa' mí, dicen que están solas. Que vayan antes de dormir, no me amosan solas. La noche está por morir, quedan pocas horas, pocas horas. No, no, no denotan locas mi alcoba. Y ahora se puso pa' mí, dicen que están solas. Que vayan antes de dormir, no me amosan solas. La noche está por morir, quedan pocas horas, pocas horas. No, no denotan locas mi alcoba. Este es el sonido de... MDJ